¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la podré ver Yo no sé, yo no sé He querido poder adivinir La pasión y el calor de otro amor De otro amor y me será feliz ¿Quién será feliz como ayer lo fui? ¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la gente que hizo amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé si cooperé a querer Yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer por vivir ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la gente de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?